Lo primero que tenemos que hacer es dejar de poner líderes de cualquier bando político como la salvación o como el líder absoluto, que un lado o el otro, creo que tenemos que dejar el radicalismo, así de simple, en la política. Entendemos, para mí el mejor mensaje de estos 20 años es que la política nos llevó a un estado donde no era necesario. Y tú te sentabas con una botella de whisky y entonces el de al lado era copellano y el otro era adeco y empezaban con un humor de que el tigre y el gocho y que ustedes no sirven, que no, que esto es aquello, pero compartiendo el whisky. Vale, podemos tener diferencias, caraquistas y magallaneros, pero nunca dejamos de compartir el mismo juego. El venezolano tiene que aprender a eso, a dejar de ser radical, a dejar de decir que si tú votas por este o si yo creo en tal cosa es porque está mal.